Media tutorial que muestra cómo funciona Etnot Basic. Incorporar referencias. Etnot Basic es un gestor de referencia bibliográfica que nos permite incorporar referencias a través de la pestaña recopilar. Tenemos estas tres opciones. Con la búsqueda en línea buscamos y recuperamos los registros desde el mismo programa Etnot a multitud de bases de datos en línea y catálogo de biblioteca. Los pasos a seguir son seleccionar la base de datos deseada, introducir los términos de búsqueda, elegir las referencias que deseemos y guardarlas en nuestra biblioteca. La opción nueva referencia nos permite incorporar referencias de modo manual. En primer lugar seleccionamos el tipo de documento. Dependiendo del tipo de documento elegido, los campos disponibles serán distintos. Vamos a elegir como ejemplo un libro. A continuación rellenamos los distintos campos de información. Rellenamos el campo de autor, el del título y así sucesivamente hasta llegar al final donde tenemos el campo de autor, el del título y así sucesivamente lo guarde en un grupo ya creado, en uno nuevo y si no le diéramos a ninguno, automáticamente por defecto se grabaría en la carpeta sin archivar. La última opción es importar referencias. Se utiliza para importar referencias de bases de datos que no pueden importarse directamente. Veamos un ejemplo con la base de datos de Alnet. El primer paso será realizar la búsqueda. Nos interesan artículos sobre propiedad intelectual y docencia. Seleccionamos los registros que nos interesa. Pulsamos en selección, elegimos el formato RIG y lo guardamos. El siguiente paso es importar los registros guardados en el ordenador a EndNote Basic. Nos vamos a EndNote y nos vamos a recopilar, importar, referencias y nos vamos a examinar. Buscamos el archivo guardado en descargas, le damos a abrir. En opción de importación seleccionamos el filtro adecuado para poder importarlo. En este caso, como en el listado no está Dialnet, tenemos que seleccionar Redman RIS. Y por último, elegimos la carpeta donde queremos guardar estos registros. O creamos una nueva. Vamos a crear una nueva. Pondremos el nombre. Al hacer clic en importar, nos informará si el proceso ha sido correcto al importar otras referencias. Y si nos vamos a la pestaña de Mis referencias, podremos acceder a ellas. Además de añadir referencias a través de la pestaña Recopilar, también podemos incorporarlas a EndNote mediante Captura. Para ello, debemos instalarnos la herramienta Capturar referencias en nuestra barra de marcadores. En Opciones Descargar instaladores. Otra opción es mediante exportación directa. Algunos recursos en línea, como Web of Science, pueden guardar los resultados de la búsqueda directamente en la carpeta sin archivar. Veamos un ejemplo con Web of Science que podemos acceder directamente desde EndNote en la parte superior izquierda. Introducimos las palabras claves en inglés. Por ejemplo, de un caso de las causas sobre los incendios forestales. Decimos que busquen el título. Y vamos a hacer que sea en el territorio español. Estos cinco resultados los vamos a guardar en EndNote. Le damos a Enviar. Este símbolo indica que el registro está guardado en EndNote. Y aparecerá en Web of Science aunque cerremos sesión. Y si pinchamos en él, nos llevará directamente al registro guardado en EndNote. Aquí podremos comprobar que en mis referencias sin archivar están los cinco registros enviados directamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien. 6